Hola, hermanos. Dios los bendiga. Y yo quería darles una devocional hoy. Es el sábado 21 de marzo y estamos en el primer día de cuarentena aquí en Antioquia. Y de lo que entiendo de las noticias, vamos a estar en nuestras casas ya por mucho rato. Entonces, yo quería darles algunos principios bíblicos, tratarles, animarles un poquito con la palabra de Dios. Y yo sé que Dios va a ayudarnos a través de este tiempo. Algunas cosas para recordar, para pasar bien este tiempo en nuestras casas. Entonces, si tienen sus Biblias, yo quiero que me sigan, por favor. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y quiero orar con ustedes antes de empezar esto. Entonces, oramos al Señor. Señor, por favor, ayúdanos en este devocional para poder aprender un poquito de tu palabra. Necesitamos, Señor, tu ayuda y Señor, tu poder en este tiempo difícil aquí en Colombia. Gracias por tu poder, Señor. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos. Amén. Amén. Aquí en Efesios capítulo 5. Necesito llegar allá en mi Biblia. Efesios capítulo 5 y el versículo 16. Efesios 5, 16. Dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Mientras que estamos en las casas, vamos a tener la tentación gastar mucho tiempo. No podemos salir, no podemos ir a trabajar, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir al colegio, no podemos hacer casi nada. Entonces, la tentación va a ser gastar mucho tiempo sentado. Pero, hermanos, no necesitamos gastar nuestro tiempo. Quiero que piensen en el apóstol Pablo. Él fue, pues, un prisionero por años. Y a veces pasó mes tras mes tras mes tras mes en una prisión sin ser capaz salir, sin ser capaz de hacer nada. Y sabe que Pablo no gastó su tiempo. ¿Sabe lo que hizo? Usó su tiempo para el Señor. Testificó a los soldados y escribió mucho de la palabra de Dios. Pues, pues, estudió. También Pablo pidió a Timoteo, en una de las cartas a Timoteo, traerle los libros. Era una persona que leyó durante este tiempo. Entonces, nosotros también necesitamos aprender de eso. Tenemos tiempo extra para orar, para estudiar, para leer y para crecer espiritualmente. Y sería muy triste gastar este tiempo pasando ocho horas en el internet. Entonces, tengo que, yo quiero animarles, tener cuidado, no gastar todo su tiempo en el internet. Y hablando del internet, este me trae al próximo punto que quiero decirles. En Salmo 101.3. Vamos por allá. Salmo 101.3. Otra cosa acerca de no gastando nuestro tiempo. Tenemos nosotros el seminario, Seminario Bautista Victoria. Y yo tengo las clases todas virtuales. Si usted quiere tomar una clase virtual, están varias clases listas ya para poder estudiar allá en su casa. Puede ver los videos de la clase y hacer la tarea todo virtualmente por el internet. Entonces, si quiere hacer esto, envíame un mensaje. Pastor, yo tengo ganas de hacer una clase virtual del seminario para usar mi tiempo bien. Ya tiene el tiempo, hermanos. Usa su tiempo para el Señor. Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento en la cárcel. Nosotros, de pronto no estamos en la cárcel, pero nos sentimos estar en la cárcel. Hermanos, debemos usar nuestro tiempo para el Señor, para cumplir su voluntad. Aquí, Salmo 101.3. Dice la Biblia, Hay un peligro por todo el tiempo que estaremos en la casa. Puede ser que por ser aburridos, nosotros vamos a ser más aptos ver cosas, películas, programas de televisión, cosas en el internet que no agradan a Dios. De pronto, por estar aburrido. Ah, es que yo voy a ver esta película y es una película que contiene mucha suciedad. Yo quiero, yo quiero que reconocemos este peligro y nosotros, aunque pues no importa qué pasa, no vamos a bajar nuestras convicciones y estándares, sino que no vamos a poner en frente de nuestros ojos cosa inigua. Lo que hacemos en este tiempo en nuestras casas van a ser cosas que agradan al Señor. Entonces, quiero que recordamos esto. Por favor, no se cae en la trampa de Satanás de empezar a hacer cosas sucias en el internet por estar aburrido y no tener cosas a hacer, ¿ok? Este es un peligro. Muchas veces cuando el hombre no tiene nada a hacer, somos muchos más aptos pecar. Es por esto que debe redimir su tiempo y usar su tiempo para el Señor. Ok, otro principio. Gálatas 6.2. No puedo mover mis páginas hoy. No sé por qué. Gálatas 6.2. Aquí estamos. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Hermanos, nosotros necesitamos estar pendientes de las necesidades de los demás. Podemos llamar a nuestros hermanos y decir, hey, ¿cómo está? Y está animado en el Señor. Tratar de animarles. Podemos enviarles un mensaje. Podemos orar con otros, aun por el teléfono, y animarles el uno al otro. Yo he tenido una buena experiencia haciendo esto también con algunos en la iglesia, orando por el teléfono. Funciona. Pero muchos de nosotros tenemos cargas, tenemos temores, pero podemos nosotros animar el uno al otro cada día de esta cuarentena. Y podemos así ayudar y tener una forma de exhortar y animar el uno al otro. Entonces, no se olvide sus hermanos en Cristo en esto. Y este me trae a mi último punto, el cual es Hebreos 10, versículo 25. Y ustedes conocen esta cita. Hebreos 10, versículo 25. Dice la Biblia, No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros sabemos la importancia de la iglesia, de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando no tenemos la palabra de Dios? Nosotros nos apartamos de Dios. Somos fríos hacia las cosas de Dios. Entonces, cada día es necesario leer la Biblia, cada día es necesario orar, pero también necesitamos la predicación de la palabra. Y aunque no podemos reunirnos en persona, ¿sabe lo que sí podemos hacer? Podemos nosotros escuchar los mensajes por medio del internet. Entonces, cada domingo y cada miércoles vamos a tener el culto de la iglesia en línea. Y quiero animarles a estar allá en la hora que empezamos con su familia alrededor de su computadora o celular o tablet o cualquier medio usa para poder ver el culto. Y vamos a tener el culto en el Facebook y en el YouTube. Y allá aún se puede hacer comentos porque el miércoles este funcionó muy bien. Teníamos como 12 hogares mirando el culto al mismo tiempo por el medio de YouTube y estuvimos haciendo comentarios y hablando el uno al otro a través del video. Y este, aunque no es como estando en persona, es algo que anima el uno al otro. Es una forma poder congregarnos en un tiempo cuando no podemos congregarnos. En este tiempo podemos pensar en Pablo. Él estaba en la cárcel. No fue capaz de ir a la iglesia, pero usó su tiempo, lo mejor que fue capaz, que Dios le permitió y animó el uno al otro. Dios nos ha dado el internet para poder predicar la palabra, animar el uno al otro, pero no permite a Satanás enfriar su corazón en este tiempo. Si usted gasta su tiempo, si usted se mete en internet para ver cosas sucias, y si usted se olvida la palabra de Dios, el diablo va a ser capaz apartarse de Dios durante este tiempo en su casa. Pero si usted utiliza bien el tiempo para el Señor, si usted mantiene convicciones en lo que permite de diversión, y si usted se inclina la palabra y a sus hermanos ayudando a ellos, ¿sabe lo que puede pasar durante este tiempo? Crecimiento espiritual. Entonces, quiero animarles, tener buen tiempo con su familia, pero no se olvide las cosas de Dios. Este tiempo es el tiempo de pronto más importante que hemos tenido en nuestras vidas espirituales en mucho tiempo. Estamos en medio de una crisis, y es, puede ser crecimiento espiritual. Podemos tener crecimiento espiritual en nuestras vidas, pero tenemos que nosotros hacer las cosas que resultan en este crecimiento espiritual. No se puede decir, ah bueno, yo voy a crecer espiritualmente, pero no con intención hacer las cosas necesarias. Entonces, redimiendo el tiempo, úsalo para el Señor. Hay mucho que puede hacer. Recuerde Pablo en la cárcel, ¿ok? Y evitando lo sucio. No se mete en las cosas malas del internet. Recordando la palabra de Dios y a congregarnos. Yo voy a intentar enviarles devocionales. También estoy trabajando en algunas otras cosas que creo que puede ser un ánimo para ustedes. Vamos a estar en contacto a través de este medio. Pero estas cosas nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y no permitir al diablo apartarnos de Dios, sino lo opuesto, crecimiento espiritual. Dios los bendiga, hermanos. Espero que tengan buen día en el Señor. Y cualquier cosa, si necesitan contactarme, estoy siempre dispuesto por por el WhatsApp o por celular. Dios los bendiga. Y laodynamics. Theplace. De superiores. Lo desarrado.